Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una tarde más dentro de las actividades del programa de los amigos del IAC, esta actividad que llamamos charlas de introducción a la astrofísica. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta tarde tenemos la suerte de disfrutar de poder contar con dos compañeros del IAC, con Andrés Asensio y Carlos Westendor, que nos van a hablar de un tema muy en actualidad, de la inteligencia artificial y cómo nos van a explicar cómo ellos la aplican de distintas maneras en su trabajo. Andrés Asensio es investigador científico y nos va a hablar de deep learning más relacionado con aplicaciones con la física solar y estelar. Él es doctor en astrofísica en la Universidad de La Laguna, desde 2004, después de licenciarse, de doctorarse en un post-2 en Florencia, antes de regresar con nosotros al IAC, y entre sus intereses están los de aplicar técnicas novedosas para obtener más información y conocer mejor las propiedades físicas en física solar, en estelar y en núcleos activos de galaxias. Nos va a contar un poco la historia de las redes neuronales y cómo se están aplicando, y la está aplicando a él en su grupo de trabajo, cómo está aplicando esta tecnología tan novedosa a ampliar el conocimiento en física solar y en el mapeado de su planeta. Carlos Westendor es ingeniero senior, investigador, también nos va a hablar de deep learning, pero de otra faceta. Nos va a hablar de algo muy interesante, que es el uso del deep learning en la detección de imágenes del cáncer colorectal. Carlos es también licenciado, es doctor en astrofísica también por la Universidad de La Laguna. Él, además, es ingeniero en software y ha estado 20 años trabajando en los servicios informáticos del IAC en el departamento, en el grupo de análisis y desarrollo, y ahora forma parte de los servicios informáticos en investigación. Dentro del grupo de deep learning que se dedica en el IAC, que se dedica a utilizar esta técnica tan novedosa para resolver problemas en astrofísica y, en el caso de Carlos también, para resolver problemas en medicina. Dentro de la colaboración del IAC en el departamento que tenemos, que se llama IAC-TEC, donde colaboramos con... Bueno, tenemos proyectos más novedosos y más tecnológicos. Y, sin más, doy paso a Andrés y a Carlos, que nos van a contar muchas cosas interesantes. Dejo de compartir y os paso. Vale, pues, muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Y, bueno, pues, muchas gracias por habernos invitado a contar un poco nuestro trabajo, lo que hacemos en el instituto relacionado con inteligencia artificial, aplicado, pues, en astrofísica y a medicina. Bueno, mi idea es empezar un poco por una descripción un poco histórica, pero muy básica, ¿no?, muy simple, sobre la historia del aprendizaje automático y cómo esto ha derivado al aprendizaje profundo, que es el que ha tenido éxito y es el que estamos viendo que están disponibles nuestros teléfonos móviles en un montón de cosas, ¿no? Y están cambiando, pues, la forma a la que nos enfrentamos a, digamos, en general a la vida real, a la vida diaria, ¿no?, porque tenemos una serie de herramientas que nos permiten hacer cosas que antes costaban mucho o no se podían hacer. La idea fundamental de todo lo que estamos viendo en inteligencia artificial está basada en ideas de hace mucho tiempo, ¿no? Aquí a la izquierda, pues, podemos ver el dibujo de una neurona que ya, pues, Ramón y Caja en el año 1889 propuso, ¿no?, como que el cerebro estaba formado por una serie de unidades que fueron las neuronas que estaban conectadas entre sí. Inspirado en este simil biológico, pues, ya en el año 43, Maculock y Pitts propusieron, de hecho, una neurona artificial que en su momento ahora las usamos en ordenadores, pero en su momento estaba hecha, pues, con cables y circuitos electrónicos, ¿no? Esto fue una idea muy simple, ¿no?, un concepto, un salto cuantitativo y, de hecho, la historia de la inteligencia artificial o, en general, de las redes neuronales, que son lo que ahora mismo ha tenido éxito en redes neuronales, pues, la podemos trazar hasta los años 40, ¿no?, durante todos estos años, ya actualmente, pues, más de 80 años, ¿no?, pues, digamos, la teoría ha ido pasando por una serie de ideas que se han ido descartando, otras se han ido reforzando, con la venida de los ordenadores, pues, aceleró bastante todo el proceso, también ha pasado por lo que se ha llamado invierno, son épocas en las que se demostraba teóricamente que había ciertas cosas que no se podían hacer, que no llegaríamos a nada siguiendo por este camino, y ahora, pues, digamos, estamos en una especie de verano en el que todo, pues, está funcionando muy bien, ¿no? Todas las ideas teóricas están cuajando, etcétera, ¿no? Si vamos a los orígenes, pues, aquí vemos lo que se hizo al principio, aquí vemos a la izquierda una red neuronal, y tal como ven, pues, es una red neuronal hecha con cables, ¿no? Esto es lo que se llamó el perceptron Mark I, y a la derecha está Frank Rosenblatt, que fue el que la desarrolló, y esta red neuronal era capaz de clasificar ciertas figuras geométricas, y después incluso se generalizó a caras, y podía detectar, pues, si había un triángulo, un círculo, un cuadrado, que se le ponía delante de una serie de detectores de luz, y esta red neuronal, de hecho, fue entrenada con métodos un poco arcaicos, ¿no? Pero fue la primera vez que había un sistema que era capaz de adaptarse para resolver un problema que queríamos resolver. En el año 95, pues, se desarrollaron ya avances importantes, por ejemplo, en este caso, vemos aquí a Jan Lecun enseñando ejemplos de cómo una red neuronal convolucional, que son, pues, digamos, ahora mismo lo que se suele usar para detección de imágenes, etc., cómo era capaz de leer dígitos en un trozo de papel, ¿no? Para identificarlo correctamente. Esto es en el año 95, ahora mismo, pues, claro, esto es un problema superado, completamente resuelto, y ahora, pues, nos permitimos resolver cosas mucho más complejas. Pero, bueno, vemos que incluso con ordenadores relativamente arcaicos, pues, era ya posible hacer cosas, ¿no? Y toda esta gente siguió en el tema hasta desarrollar la situación actual que tenemos de inteligencia artificial. Claro, todo esto ahora mismo, en nuestra época, aquí hay, pues, muestro unos cuantos, digamos, titulares, ¿no? Es difícil saber, cuando uno lee la prensa generalista, hasta qué punto lo que está escrito en la prensa generalista es un hype, es una exageración, o si es verdad, ¿no? Bueno, yo, claro, sin necesidad de irse a los artículos técnicos, ¿no? Yo diría que prácticamente hay una parte de hype, ¿no? Hay una parte de exageración, pero hay una parte también de verdad. Es decir, tenemos ahora sistemas automáticos que se pueden entrenar y pueden desarrollar cosas que hasta hace unos años se consideraban prácticamente imposibles. Por ejemplo, cosas como lo que enseño aquí. Estos son dos imágenes que son imágenes completamente sintéticas. Estos son imágenes generadas artificialmente por uno de los modelos más conocidos actualmente. En este caso es Mid Journey. Esta es la nueva versión de Mid Journey. Y, bueno, uno diría en vista, viendo este tipo de imágenes, que son prácticamente indistinguibles de la realidad, ¿no? O sea, desde el vídeo, por ejemplo, que enseñé antes, en el que se desarrolló una máquina que leía números, ahora somos capaces de hacer cosas como esta, ¿no? Y estos modelos generadores, pues ahora mismo forman parte de software generalista. Por ejemplo, Photoshop tiene ahora modelos generadores para rellenar ciertas partes de imágenes. O sea, esto ha producido verdaderamente una revolución en toda la industria del diseño gráfico, ¿no? Porque, bueno, nos permite hacer este tipo de cosas y para los artistas, pues esto es un punto de partida fantástico, ¿no? Para partir de aquí, ¿no? En esencia, el hecho de que pasáramos de, pues eso, en el año 95 poder leer caracteres y que eso se quedara ahí y parecía que no. Yo, de hecho, recuerdo cuando yo empecé a trabajar en esto en el año 2000, las redes neuronales sí era algo exótico, ¿no? Algo que, bueno, la gente usaba para hacer ciertas cosas, pero realmente no parecía que tuviera una utilidad. O por lo menos una utilidad importante, ¿no? Pero ahora mismo forman parte de una fracción importante de los estudios que se llevan a cabo en ciencia, tienen algo de inteligencia artificial por el medio. Y la razón fundamental se basa en estos tres pilares que enseño aquí. Por una parte, se desarrollaron algoritmos nuevos para el entrenamiento de redes neuronales y para, digamos, las arquitecturas de ese tipo de redes neuronales. El segundo pilar está basado en la disponibilidad de hardware para el entrenamiento muy rápido de este tipo de redes neuronales. Y, de hecho, esa es una de las razones por las que las GPUs, los procesadores gráficos han sido famosos, eso, y por el minado de bitcoins. Y, de hecho, es uno de los problemas que tenemos los que nos dedicamos a hacer inteligencia artificial, que es que los mineros de bitcoins se han llevado prácticamente todas las GPUs y nos quedamos nosotros sin ellas. Y, por otra parte, y probablemente el pilar más importante de todo, es la enorme disponibilidad de datos a las que tenemos acceso ahora mismo. Ahora mismo, con la presencia de Internet, que era algo, digamos, difícil de predecir hace muchos años, ¿no?, que iba a existir esta disponibilidad de datos, este acceso directo a los datos, ahora mismo tenemos una disponibilidad de datos impresionante y se pueden usar para entrenar los sistemas de inteligencia artificial para resolver diversos tipos de problemas, ¿no? Por ejemplo, estos modelos como CharGPT, que son modelos de lenguaje, que están entrenados con todos los textos, una fracción importante de los textos que existen actualmente en Internet, ¿no?, que hemos creado los humanos y que tenemos ahí Wikipedia, blogs y todo este tipo de cosas, cosas técnicas, literatura, etc. Estos son los pilares sobre los que se basa la nueva revolución de la inteligencia artificial y sobre los que, bueno, intentaré presentar un poco de forma muy superficial, pues, algunos de los trabajos en los que estamos involucrados nosotros en nuestro grupo, ¿no? El hecho de que estos tres pilares han permitido, pues, esto que se enseña aquí, justamente, que es uno de los problemas que generó uno de los inviernos en inteligencia artificial, fue el hecho de que los métodos de aprendizaje automático estándar saturaban, es decir, no mejoraban cuando se le presentaban más datos, simplemente se llegaba a una capacidad y de ahí no se podía pasar. En cambio, todos los modelos profundos, que son redes muy profundas, que creo que Carlos enseñará alguna visión un poco de cuánto de profundo pueden ser estos modelos, en principio no saturan con el número de datos. Cuantos más datos les enseñe, mejor funcionan, ¿no? Y, por lo tanto, como tenemos una disponibilidad enorme de datos, pues tenemos modelos que cada vez funcionan mejor. Bueno, yo, a partir de ahora, esto es un poco la introducción así histórica, ¿no? Que espero que haya gustado y ha sido muy superficial, pero bueno, es un poco lo que nos da tiempo. Voy a enseñar unos cuantos resultados de mi trabajo, ¿no? Yo soy físico solar y, bueno, me encargo, o sea, mi labor es estudiar esa bola amarilla que enseño ahí arriba, que así visto en una imagen parece bastante aburrido, pero cuando uno la ve en detalle con telescopios, pues realmente es apasionante, ¿no? Pasan muchas cosas a una velocidad enorme, con escalas que son difíciles de comprender a la escala que nosotros trabajamos en la Tierra y nuestra labor es intentar entender lo que está pasando en el Sol. Uno de los casos a los que hemos aplicado la inteligencia artificial es a la corrección de imágenes solares. En este caso, enseño cómo cuando uno observa, en este caso, una mancha solar, la atmósfera de la Tierra distorsiona las imágenes y, bueno, se han desarrollado técnicas de óptica adaptativa para intentar mejorar estas imágenes, pero aún así se pueden mejorar todavía más. Y hemos desarrollado técnicas basadas en inteligencia artificial para poder mejorar, de hecho, esas imágenes y hacerlo suficientemente rápido de forma que podamos corregir prácticamente en tiempo real las imágenes en los telescopios. Y aquí se ve, se muestra a la izquierda las imágenes originales y a la derecha las imágenes corregidas. Esta quizás no sea la mejor, el mejor de los ejemplos, pero pueden ver que las imágenes mejoran de forma considerable. La inteligencia artificial nos permite ir muy rápido, corregir prácticamente en tiempo real y además hacerlo mejor que los algoritmos que tenemos de forma clásica. Después también lo hemos aplicado al típico meme este de las películas, de mejorar una imagen. Pues aquí a la derecha pueden ver imágenes del satélite SDO que observa el sol 24 horas y a la izquierda la imagen original y a la derecha la imagen mejorada. Y esto permite crear un contexto mejor que nos permita intentar entender lo que está pasando en esa estructura. Y bueno, relacionado un poco con esto, sobre todo con el meme, el famoso meme este del Enhance de CCI, pues recientemente de hecho hay gente que está trabajando en intentar ver si se puede usar la reflexión en el iris de una persona para ver cuál es la escena que hay alrededor. Y aquí ven un ejemplo, esto es un resultado de hace un par de semanas y a la derecha pueden ver la calidad de la reconstrucción que se puede hacer de lo que está viendo la persona. Obviamente esto es una situación muy controlada y no se puede todavía hacer en la vía real, pero bueno, ya llegará en su momento. Después hemos hecho aplicaciones para intentar ver cómo se mueve el plasma en la superficie del Sol. En este caso somos capaces de predecir la velocidad en cada uno de los puntos de nuestras observaciones y esto nos permite intentar entender por ejemplo cuál es la turbulencia que existe en la superficie del Sol. Y después también ya más relacionado con estudios cuantitativos hemos aplicado inteligencia artificial para intentar obtener las propiedades físicas de lo que ocurre en la superficie del Sol. En este caso aquí a la izquierda muestro una mancha solar y por si no lo saben aquí lo enseño esto es la temperatura en la mancha solar a lo largo del corte este naranja y como pueden ver y si no lo sabían pues ya lo saben para el futuro las manchas solares la parte oscura está hundida con respecto a todo lo que hay alrededor. como se puede ver en el gráfico de la derecha. Obtener este tipo de información con métodos clásicos es muy difícil o digamos muy computacionalmente complejo y la inteligencia artificial nos ha permitido hacer esto prácticamente en tiempo real. Y bueno pues sacar información cuantitativa de muchos campos en la superficie solar intentar entender qué es lo que está pasando intentar entender qué es lo que está pasando en la animación que enseñé al principio. Después también hemos trabajado en otra cosa que es bastante curiosa que es no sé si lo saben pero el sol siempre nos ofrece la misma cara solo podemos ver la mitad de la cara del sol y lo que pasa en el otro lado del sol pues no tenemos acceso y es importante porque qué es lo que ocurre en el otro lado del sol nos permite intentar entender qué es lo que pasa en la heliófera y el tiempo espacial pues hemos desarrollado técnicas de inteligencia artificial para intentar viendo lo que ocurre las ondas en la parte visible del sol intentar predecir qué es lo que está pasando en el lado oculto del sol y bueno la verdad que los resultados son bastante alentadores y nos permitirán mejorar todos estos modelos de heliósfera del sol y poder predecir cuándo va a haber una tormenta que llegue a la Tierra y pues desconectar adecuadamente los satélites en caso de que vaya a ser una tormenta peligrosa y por último pues quería enseñar un resultado curioso también en el que trabajé hace poco que es el mapeado o sea el cartografiado de otros de exoplanetas de otros mundos y la idea es viendo la luz que refleja un planeta de la estrella a la que orbita intentar ver si se puede ver la distribución de brillo dentro de ese planeta ya sea relacionado con la presencia de agua o continentes etc y aquí a la derecha muestro el ejemplo de cómo se vería el sol observado desde otra estrella y cómo podríamos reconstruir la presencia de continentes de los océanos con suficiente precisión como para intentar entender incluso cuál es el clima si hay nubes etcétera dentro de ese planeta y esto está basado en técnicas que se usan en videojuegos como por ejemplo minecraft para el desarrollo de las bases de datos de entrenamiento y bueno esto es todo lo que tenía que contar ahora seguirá Carlos y espero que os haya gustado pues muchas gracias Andrés muy interesante como siempre y muchas gracias por invitarme qué tal buenas tardes a todas y a todos voy a compartir un poquito a ver y yo quiero ir desde lo más lejano si se puede a lo más cercano a ver si lo puedo maximizar aquí aquí está así a ver si me deja en principio en la astrofísica el uso de inteligencia artificial o redes profundas como nos gusta más llamarlo lo que es aprendizaje automático que es lo que tiene valor en los años 90 ya se empezó a aplicar a galaxias entonces galaxias la clasificación de galaxias es una cosa muy interesante muy importante para entender no solamente la evolución de las galaxias sino también ver la evolución y entender la evolución de nuestro universo de ver mapear cómo es la materia que se ve la materia visible pero sobre todo la materia oscura la materia que no vemos que es mayoritariamente hemos descubierto en el universo y la distribución de estos objetos de estas galaxias que son los marcadores y cómo están distribuidos nos van a dar como nos dan a ver si podemos entender qué es lo que forma la materia oscura el sábado el 1 de julio con un poquito de suerte lanzan el Euclid la misión estadounidense y europea para mapeo de galaxias que va a durar es un telescopio tamaño típico como el Hubble que va a estar dedicado a mapear el universo va a mapear casi todas las galaxias un 36% del espacio que puede ver en la zona de nuestra propia galaxia nos ocultan el polvo y las estrellas nos ocultan lo que hay detrás pero en el resto va a estar mirando seis años y nos va a dar unos 1.500 millones de galaxias individuales que es una cantidad que es absolutamente imposible de trabajar manualmente como ya supondrán la clasificación de galaxias aquí ven el diagrama de horquilla típico de Hubble y de Valculler de las elípticas que son homogéneas hasta las típicas que podemos ver que tienen brazos que se dividen clásicamente en espirables y en galaxias con barra o barradas y las intermedias es importante poder distinguir pero evidentemente no lo vamos a hacer a mano o por lo menos queremos que el ordenador a través de inteligencia artificial lo pueda lo pueda resolver por nosotros sobre todo teniendo los catálogos que vamos a tener ¿no? ¿esto cómo se hace? pues con redes neuronales profundas como ha dicho también Andrés y lo que hacemos es que las imágenes de las galaxias las vamos a tratar de forma que las pasamos a través aquí hay unos esquemas de unas redes convolucionales como ha dicho Andrés no tenemos mucho tiempo de venir al detalle pero tampoco importa convolución es simplemente una operación muy sencillita sumas y restas que se hacen sobre las imágenes y que resume las características de cada imagen de alguna forma la red neuronal va aprendiendo enseñándole muchas galaxias cuáles son las características de cada imagen la red neuronal le da igual que sea una galaxia o que sea otra cosa lo que sí vamos a nosotros a etiquetar las galaxias las que sabemos que tienen barra como barradas las sabemos que son espirales como espirales las que tienen diferentes características de estas galaxias y así cuando le enseñemos imágenes de galaxias que no conozcamos pues no las pueda clasificar no solo eso sino que también nos dará objetos que no sabrá qué hacer con ellos que serán raros y que quizá nos interesan mucho más que las propias galaxias clásicas pueden ser interacciones entre diferentes galaxias o simplemente errores en el telescopio pero nos permitirá barrer todo el espacio de todos los objetos que tenemos de una forma eficiente y muchísimo más rápido que con personas que no damos abasto para ver todos estos objetos las galaxias tienen una particularidad que es que cada galaxia solo se observa de una forma habrá que ir a muchas galaxias para observar las mismas de diferentes tipos o del mismo tipo en diferentes posiciones la misma galaxia no cambia ni con la vida de los humanos en absoluto entonces lo que se hace muchas veces es coger una misma imagen y rotarla recortarla hacer diferentes variaciones para que la red no se acostumbre a verla siempre en una posición si estadísticamente estuviesen así sino que sepa sacar de alguna forma de una forma automática las características de la imagen sin que nosotros se lo digamos por supuesto pero de alguna forma que no siempre se base en una característica que por casualidad salgan que están todas de plano o que están todas en una inclinación por ejemplo de este tema quien sabe Smart Huertas que es el otro IP del grupo de Deep Learning junto con Andrés y que yo espero que también esté con ustedes explicándoles esto en más detalle esto es parte de gente del grupo Elena Domínguez Sánchez aplicando inteligencia artificial pues por ejemplo un ejemplito las redes neuronales siempre te dan no te dan cierto o falso te dan un grado de probabilidad de entre 0 y 1 donde 0 es nada y 1 es 100% de que por ejemplo en estas galaxias tengan barra entonces efectivamente la inteligencia artificial está aprendiendo las características correctamente y de galaxias que no tienen absolutamente nada que ver pero sí tienen la característica común que tienen una barrita de estrellas en el centro y esto es muy interesante y también es muy costoso hacer a mano y los sistemas automáticos nos lo permiten automatizar si nos pasamos de galaxias las redes neuronales les da igual que sean imágenes de galaxias o que sean esto que también son imágenes muy bonitas esto es el colon humano estos simplemente son datos abiertos de colones humanos en la fila de arriba tenemos colon sano son simplemente trocitos de 300 por 300 una colonoscopia son cortes varios cortecitos que pueden tener miles de estos de estos trozos en la parte de arriba vemos células de colon teñidas en una tinción HE de hematoxilina y eosina hematoxilina es lo que da los azules eosina es lo que da los rosas lo importante es ver que las celulitas en la fila de arriba repito es el tejido normal tejido sin ningún problema tienen unos núcleos muy bien definidos bastante simétricos y muy bien teñiditos de azul luego hay células epiteliales que tienen grasa que son como unas flores que también son muy bonitas pero eso no es lo más importante lo importante es ir enseñando y sobre todo etiquetando correctamente que las células son normales son correctas abajo en cambio pues vemos una diferencia que se aprecia a simple vista es decir esas células que eran redonditas azulitas los núcleos perfectos redondos homogéneos ya empiezan a cambiar de su forma de su simetría a simple vista se ve y ya empiezan a tener estructura ya empiezan a deformarse a alongarse ya tienen unas características que los patólogos expertos dictaminan que son cancerosas que son es tejido tumoral esto se lo vamos a dar igual que hacíamos con las galaxias a dos redes neuronales le vamos a dar a una red neuronal son idénticas se resumen con estas tablillas realmente eso son cientos de miles de neuronas como explicó Andrés antes tienen muchísimas neuronas interconectadas entre sí de formas muy diversas pero lo vamos a resumir para no aburrir y lo que hacemos es darle a la red de estudiante una red estudiante que llamamos trocitos etiquetados y les vamos diciendo esto es cáncer esto no esto sí esto no etiquetados por patólogos y patólogas expertos en el tema lo cual es muy costoso y tenemos muy poquitas por otro lado a una red idéntica le vamos enseñando parches sin etiquetar y que no sí que se invente si tienen cáncer o no al principio la primera vez que lo haga no tendrá ni idea tendrá un 50% de error y un 50% de acierto por estadística básica lo que pasa es que después del primer lote esto se hace por grupos se cambian entonces la estudiante se convierte en maestro y entra un estudiante un estudiante nuevo entonces el maestro ya no empezará a interpretar los trocitos los patches estas imágenes aleatoriamente sino que ya habrá aprendido porque ya antes era el estudiante y habrá aprendido un poquito y el estudiante seguirá aprendiendo de las etiquetas que son menos menos etiquetas que las que no hay etiquetadas esto nos pasa con objetos astronómicos nos pasa con medicina es decir que hay muy poco es muy caro tener imágenes etiquetadas frente a la gran cantidad de imágenes sin etiquetar esto estas dos redes compiten entre sí intenta el estudiante minimizar la diferencia con lo predicho sabiendo si son ciertas o tienen cáncer o no y la maestro tiene que también minimizarse con respecto al estudiante compiten entre sí el estudiante le va diciendo oye mira aquí te estás equivocando aquí no y entonces reducen un poco la diferencia y converge todo a que al final las dos son prácticamente equivalentes y son muchos muchos pases y las dos se convierten realmente en una red que puede interpretar el cáncer entonces las redes son muy profundas estas redes que he mostrado son muy profundas y tienen esta pinta esto es un Inception V3 ya tiene sus años es de Google 2015 y simplemente que no tienen que entender lo que pone aquí es simplemente una serie de filtros convolucionales como decíamos antes que operan sobre las imágenes y en diferentes escalas es importante que como no sabemos a qué escala están las características como pasa en las galaxias esta serie de diferentes filtros a la vez que se convergen a la vez en lo que se llama una capa de Inception que llamaron los de Google esto se diseñó para el reconocimiento de imágenes que ellos lo usan también en detección de objetos en tiempo real en los coches que ellos tienen de conducción autónoma pero lo grande de esto es que cuando llegaron a esta conclusión lo publicaron inmediatamente gracias a que esto está publicado open source lo podemos usar los demás para clasificar galaxias o para el tratamiento del cáncer el tratamiento del cáncer seguimos tenemos ahí reuniones Andrés también está lo que pasa es que estaba haciendo la foto y con Eduardo Salido el patólogo jefe del hospital consorcio hospital universitario de Canarias y Carlos Luque y yo mismo con el video wall por las tardes a veces nos explicaba y nos comentaba y lo que nos dio Eduardo Salido es una serie de cortes de colonoscopias obtenidas en el hospital universitario de Canarias y una vez que nosotros hubimos entrenado esas imágenes con imágenes que estaban disponibles de colones de China de hospitales que hay en China y que también afortunadamente lo pusieron a la disposición de toda la comunidad pudimos entrenar la red y lo aplicamos a imágenes tales como esta estas son imágenes anonimizadas por supuesto de dos tejidos de dos colonoscopias cancerosas y a la derecha es simplemente adenoma es decir el adenoma es una fase es una serie de fase pretumoral pero que es un tumor benigno no tiene por qué desarrollar cáncer lo que vemos es que a la derecha hay muy poquito recuadro rojo los recuadros rojos es donde la red ya entrenada detecta que efectivamente es un trocito que tiene cáncer es tejido tumoral a la derecha en el adenoma se confunde en algunas cositas que podrían ser parecer tumores pero también puede ser por el corte estos son cortes aleatorios que se hacen para no ser muy invasivo en los pacientes y las células se pueden deformar simplemente por geometría en cambio a la izquierda podemos ver no sé si se puede a lo mejor lo puedo compartir vamos a ver si lo vemos no sé si lo están viendo un poquito más en detalle esto ya cada trocito es un trozo de 300 por 300 la imagen son 8 gigas son imágenes inmensas por eso tenemos que ir trocito a trocito y los trocitos rojos son donde ha detectado el sistema que tiene cáncer donde hay tejido tumorada en las celulitas como veíamos antes hay tejido epitelial todo simétrico todo bonito con núcleos azulitos regulares no detecta nada es una red que da muy baja cantidad de falsos positivos entonces estamos bastante seguros que cuando nos está diciendo que en los trocitos en rojo donde hay cáncer es bastante seguro que si en total todo el corte tendrá parte tumoral y parte no tumoral lógicamente pero cuando estamos subiendo de un 5 un 10% un 15 un 20% este tejido hay que mirarlo en detalle el Eduardo nos etiquetó amablemente ciertos trocitos con el poco tiempo que le queda al pobre ciertos trozos donde efectivamente él detectaba cáncer para contrastar están en azul contrastar que efectivamente nuestras detecciones son absolutamente correctas está detectando donde debería quizá el ojo humano no entrenado como el mío por ejemplo no sabría muy bien qué es lo que está viendo pero el sistema es bastante bastante robusto tan robusto que lo que hemos hecho es crear una máquina el patomat el patólogo automático que hemos usado un burro las burros llamamos a las máquinas que tenemos de procesamiento de cálculo para datos astronómicos y cuando llegan el fin de sus días cuando estás desde 2013 tiene más de 10 años los proyectos afortunadamente consiguen comprar otras más potentes y nos dejan estas para hacer pruebas hemos dedicado vamos a dedicar en una máquina que se llama Dike que tiene 128 gigas de RAM tiene 16 cores y tiene una GPU una tarjeta gráfica Titan X que le cedió envidia gentilmente a Andrés Asensio y él nos lo ha cedido está en el proyecto también de patología en el IAC Tech que es una división de tecnología en el cual también está la medicina y lo que conseguimos con esta máquina es simplemente a la derecha se ve el grado de atipia es decir el número de cuadraditos rojos frente al número de cuadraditos total cuando esto es algo inmensamente mejor de lo que tienen ahora es decir en el hospital los portaobjetos están simplemente en un cristalito y están guardados con mucho cuidado mucho cariño pero no están digitalizados no tienen la rutina de digitalizarlos y tratarlos digitalmente nosotros les estamos introduciendo en esta rutina de cómo teñirlos de cómo mandárnoslos a nosotros y a través de este sistema se van a priorizar efectivamente por el grado de atipia de forma que a partir del 1 o 2% cuando haya un 1 o 2% para arriba ya un patólogo experto lo tiene que ver la máquina no está tomando ninguna decisión simplemente está diciendo oye cuidado farolillo rojo o bandera roja estas son los segmentos los portaobjetos que hay que mirar y sobre todo las personas que hay que llamar antes para hacer un seguimiento más detallado porque la posibilidad de que ese tejido sea tumoral es muy elevado en cambio si es por debajo del 1% suele ser tejido adenoma que no es nada es benigno o puede ser tejido normal directamente y eso es un poco lo que les quería contar no sé si tienen alguna duda muy bien muchas gracias Carlos y Andrés por estas dos charlas tan interesantes por aquí están aplaudiendo muchas gracias es un placer y bueno ahora comenzamos el turno de preguntas tenemos un poquito menos de 30 minutos si alguien quiere animarse y conectar la cámara y el audio pues bienvenido lo primero sí que es verdad que hay una pregunta en el chat que es verdad que lo dije mal después lo corregí pero a lo mejor no quedó claro o sea lo que quise decir es que solo vemos una cara del sol la mitad del sol y para entender lo que pasa en la heliosfera en cada momento y si va a haber alguna emergencia de materia o lo que sea hace falta ver el sol completo ver la superficie completa y por lo tanto es necesario intentar entender si hay regiones activas en la parte que está oculta de nosotros del sol y eso es un poco lo que hemos intentado hacer pero haberlo aclarado ahora muy bien muchas gracias por aquí Vanessa quiere preguntar Vanessa hola buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes bueno primero que nada felicitar a todos la verdad bueno desde amigos del IAC por haber invitado a estos dos compañeros que la verdad que la charla me ha parecido súper interesante y nada yo voy a aprovechar que los tengo aquí para preguntar algo y es que primero que nada exacto felicitarles por su trabajo a todos y segundo bajo mi punto de porque muchas personas como yo que no procedemos del mundo de la astrofísica se pueden preguntar como muchas otras que de dónde surge esa idea tan fabulosa de colaborar el IAC ¿vale? de dónde surge ese gran proyecto de oye lo que estamos usando aquí podemos aplicarlo para nunca mejor dicho salvar vidas de personas esa es una de mis preguntas primero que nada muchas gracias Vanessa gracias Vanessa muy fácil bueno fue un poco casualidad como todo un poco de suerte Eduardo tenía un contacto en el IAC y la verdad que nos lo planteó diciendo aquí es que no tenemos gente no tenemos patólogos hay un gran déficit en la salud pública no creo que tengo que insistir demasiado pero siempre hay que decirlo faltan profesionales y sobre todo patólogos cualificados es muy difícil de hecho en la isla de la palma que es como surgió todo este tema si tenían los medios se hacen rutinariamente se hacen colonoscopias y hay las máquinas y los medios pero no hay las personas para hacer todas las interpretaciones y las detecciones en tiempo real según se van haciendo entonces los cribados de la población que es tomar muestras continuamente simplemente aleatorias sin saber a quién es muy importante porque la detección precoz del cáncer de colon es fundamental es uno de los cánceres más agresivos no es el más pero es uno de los más importantes de la población actual no solamente en Canarias en el resto del mundo desarrollado por así decirlo entonces es muy importante pillarlo a tiempo entonces nos dijo oye que tenemos muy poca gente mira a ver si podéis hacer algo y Andrés estuvo mirando y como es perro viejo más por experiencia que por edad por edad soy yo entonces él consiguió con su olfato de sabueso encontrar una red neuronal que ya estaba que se podrían no solamente no estaba la red había resuelto el problema en el tema del colon es mucho más sencillo que otros cánceres hay que decir no tenemos tiempo para decirlo pero también queremos meternos en otros tipos de cánceres no está resuelto en el cáncer de colon es más fácil porque ya se ve a simple vista la división de tu moral a no tu moral es bastante evidente entonces las redes pueden coger esas características y afortunadamente teníamos los modelos y teníamos también los datos con lo cual lo entrenamos y fue un poquito serendipia un poco suerte pero pero funcionó bien bien y solo una pequeña puedo la última ya la última y nada yo me supongo bajo mi punto de vista y según les he escuchado a ustedes dos me imagino que ustedes también tienen y han aprendido un poco sobre medicina tendrán su digamos seguimiento y habrán aprendido un poco también a detectar esas imágenes aprendemos y sobre todo que es muy difícil es un trabajo un patólogo experto necesita de unos 10 años mínimo para empezar a hacer peticiones digamos muy fehacientes es decir y de hecho si coges de hecho en China esto se estudia mucho en China se han dedicado en inteligencia artificial también están dedicando muchos recursos ellos hicieron la prueba de coger 3 patólogos diferentes de 10 años de más de 10 años de experiencia y el grado de acierto entre patólogos humanos inteligencias naturales es del 86% es decir es muy bajito es un tema muy duro hay que dedicarlo muchísimas horas los patólogos no solo saben de cáncer de colon lógicamente que es el más más sencillo de detectar ahora mismo más sencillo de ver rápidamente hay otros cánceres que es muchísimo más difícil y que necesitas otro tipo de imágenes que eso es otro otro tema en el que con IAC-Tech podríamos ir avanzar hacer mediciones no solamente con este tipo de tomas de colonoscopias sino usar otro tipo de cámaras que ven en otras longitudes de onda y mezclarlas es decir que hay mucho que avanzar pero efectivamente estamos aprendiendo un montón muy bien pues muchas gracias y felicidades gracias a ti tenemos otra pregunta en el chat dice Juan Antonio González Herrera que qué tecnología usan de manera general para realizar las redes usan TensorFlow en caso de que así sea qué experiencia o valor le dan para usar en proyectos amateurs bueno empiezo yo si quieres yo realmente hay 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 varias formas de realizar redes neuronales y entrenarlas yo en su momento cuando yo empecé TensorFlow era uno de los pocos que estaba disponible empecé a intentar verlo pero nunca lo entendí y tiene una filosofía para programar que a mí no me no es demasiado no lo entendía demasiado entonces yo pasé a usar PyTorch que TensorFlow viene de Google PyTorch viene de en su momento Facebook ahora es Meta y me parece mucho más intuitivo para el tipo de programación que hago yo y bueno de hecho TensorFlow tiene para mí es un poco más complicado y para mucha gente de entenderlo tiene la ventaja de que Google ha puesto mucho esfuerzo en que este tipo de tecnología permite digamos llevarlo a producción relativamente fácil siempre que uno tenga la gente que sabe hacerlo y PyTorch está mucho más relacionado con la parte de investigación o sea se pueden hacer muchísimos experimentos por contra es un poco más complicado llevarlo a producción es más difícil ver modelos programados en PyTorch que estén en producción que estén disponibles para todo el mundo y después hay mucho más otros tipos de formas de hacerlo existe JAX existe bueno Julia hay varias formas yo en mi experiencia creo que PyTorch es lo que uno por lo menos ahora PyTorch o JAX es lo que uno debería escoger para hacer proyectos amateur de hecho hay una infinidad de proyectos amateurs la única cosa el único problema es ya estamos en un momento en el que realmente definir la arquitectura definir la parte de aprendizaje profundo no es relativamente un problema lo más complicado es tener disponibilidad de los datos para hacer el proyecto amateur que quieras hacer si tienes los datos yo iría directamente por PyTorch después hay plataformas que demuestran que esto es así por ejemplo Kaggle que es una plataforma donde se ponen problemas algunos de ellos se vuelven muy famosos y tienen de hecho premios en el que la gente compite se dan una serie de datos para resolver un determinado problema que es interesante algunos de ellos tienen premios porque están patrocinados y hay una competición de decenas o cientos incluso de equipos que intentan pues dar la mejor la mejor predicción y la mayoría de esos modelos están todos programados en PyTorch y son proyectos amateurs o incluso profesionales y muchas de las ideas que se usan en Kaggle pues terminan pasando a la investigación o incluso a entornos de producción en el que se despliegan en teléfonos móviles o en páginas web sí solo decir que la gente se está pasando de TensorFlow que fue un poquito bueno es de Google y es fue un poquito lo primero que salió recientemente a PyTorch básicamente entonces lo de medicina sí que está en TensorFlow y tenemos que adaptarnos y fastidiarnos y usarlo pero vamos si quieres hacer algo rapidito fácil de entender TensorFlow va bien pero como quieras entenderlo como quieras cambiar algo olvídate pásate a PyTorch vente al lado oscuro y que se está muy bien muy bien muchas gracias ¿alguna pregunta más? a ver hay una de Vicente aquí ¿no? ah sí esa va para ti Carlos sí sí se ha mecanizado el proceso con el hospital de La Palma para automatizar la valoración de las muestras de colonoscopias todavía no pero estamos en ello la máquina que estamos ahora mismo está prácticamente lista la va a probar Eduardo Eduardo Salido es el jefe de patología pero tiene que físicamente desplazarse a La Palma cuando no hay nadie en La Palma es decir hay veces que no hay patólogos en La Palma trabajando pero si cogen ahí solo hay uno y puede estar de baja o de vacaciones y tiene que ir Eduardo para allá en cuanto Eduardo se conecta a la máquina y la valide y diga esto está funcionando ya empezará a funcionar de aquí a La Palma y en diferentes hospitales que por supuesto esto es abierto y lo podemos poner a disposición de cualquier centro si les resuelve la vida yo creo que les va a ordenar el trabajo y posibilitar que puedan automatizar valorar las muestras y automatizarlas ya las están tomando las muestras de hecho están tomando unas 30 colonoscopias diarias que es muchísima muchísima cantidad de datos entonces tenemos que usar esto pero en breve estará disponible voy a aprovechar para hacerles también una pregunta compañeros han puesto varios ejemplos de cómo la IA se aplica a líneas de investigación troncales en astrofísica como la física solar o la detección de exoplanetas o incluso la elaboración de grandes catálogos de galaxias con la experiencia que tienen en el campo y también con el background como astrofísico ¿pueden compartir un escenario a 5 o 10 años sobre el papel que la IA va a tener en astrofísica? ¿se ven en un escenario en el que de aquí a una década la IA pueda casi escribir artículos científicos por ella misma? una buena pregunta es difícil predecir en el mundo en el que tal como está todo el panorama de la inteligencia artificial es difícil predecir qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años de hecho es difícil predecir qué va a pasar de aquí a 2 años hay modelos que aparecen y de repente cambian completamente la forma de trabajar por ejemplo todos estos modelos de lenguaje que ahora son capaces de escribir texto que parecen escritos por una persona eso sí la información que contienen pues uno tiene que analizarla porque muchas veces todos estos modelos tienen problemas de alucinación de inventarse información que no existe un poco como si fuera un niño pequeño cuando le preguntas algo hablan perfectamente pero dicen cosas que no son de verdad pues tienen este mismo comportamiento todos estos modelos surgieron de una innovación técnica que se publicó en el año 2017 que nadie esperaba que son los transformers nadie esperaba demasiado éxito de eso y cambiaron completamente todo el panorama con lo cual predecir algo a 10 años vista es complejo yo lo que sí sé creo tampoco esto va a quedar grabado pero bueno no creo que de aquí a 10 años nadie me vaya a decir nada lo que sí sé es que va a formar parte y empieza a formar parte de las herramientas que tenemos los astrofísicos y en general los científicos y el ser humano para resolver problemas o sea había cosas que antes no se podían hacer uno no se planteaba porque eran demasiado complicados y ahora es posible meter aprendizaje profundo aprendizaje automático por en medio la resolución de ciertos problemas que nos permiten llegar mucho más allá de lo que estábamos llegando ahora mismo el si después pues digamos el artículo científico se va a poder escribir con una inteligencia artificial eso pues ya no me arriesgo a decir nada yo creo por ahora que eso no va a ocurrir siempre va a quedar algo de ser humano por detrás que va a hacer falta para respaldar eso que está escrito es posible que a lo mejor de aquí a 10 años podamos dictar nuestras ideas que a veces salen más rápido hablando que escribiendo podamos dictar y después haya algún sistema automático que vaya escribiendo lo que vamos diciendo y poniéndolo bien y corrigiendo errores que digamos y tal pero no estoy yo muy convencido de que eso vaya a ser así no sé tú Carlos si ves algún hablar de 5 años es imposible porque ya dijiste que la prehistoria son 5 años atrás es difícil predecir 2 meses dentro de 2 meses lo que sí es verdad que hay una cuestión pendiente en astrofísica que somos ciencia de datos por definición somos los primeros que siempre aplicamos técnicas estadísticas y esto es una técnica simplemente estadística que se va a quedar que va a ser necesario que llegue a escribir artículos eso ya es una abstracción y ahí podemos filosofar horas pero yo creo que la escritura de artículos eso ya tiene más que ver con la inteligencia de verdad la inteligencia artificial que nosotros hablamos son redes profundas y es un tratamiento estadístico no tiene nada que ver con la inteligencia humana y en ese sentido nos está avanzando mucho yo no digo que con diferentes conectividades y más complejidad se llegue a conseguir algo parecido a un ser humano que a mí personalmente no me interesa no me interesa porque ya sé a los seres humanos los conozco los conocemos todos entonces y algunos son interesantes y otros nada entonces crear seres humanos es una cosa que sabemos hacer y tarda nueve meses en fin que puede ser muy interesante y muy divertido pero quizás ese no es el objetivo en astrofísica quizás el tema pendiente en astrofísica más que intentar imitar lo que hacemos humanos que para eso están los humanos es meter leyes físicas restricciones físicas dentro de las redes neuronales eso es una tarea pendiente es el elefante en la habitación que no queremos hablar porque es muy incómodo pero cuando haya restricciones del modelo y podamos meter leyes físicas a lo que aprende la máquina es decir que no se salga de la física que no aprenda relaciones espúreas pues eso quizás nos va a ser un salto pero estos saltos van a ser todos bruscos estos no son saltos continuos estamos viendo que en noviembre empezaron a aplicar esto de los transformes lo aplicaron al lenguaje y pum sacaron unos chats que bueno están un poco verdes no están alucinan mucho dicen chorradas pero son muy útiles para el lenguaje entonces esto esto va a ir a trompicones por así decirlo entonces yo simplemente estoy esperando a ver por dónde por dónde tirar estamos todos expectantes pero esto va a ir va a ir muy rápido muchas gracias ¿hay tiempo para una última? pues parece que nadie se anima bueno pues aprovechamos Anselmo y yo para comentarles que un par de cosas de las próximas actividades del programa estamos organizando una nueva visita al observatorio del Teide para el 21 de julio que seguirán los pasos que hemos hecho en las anteriores se abrirá un cuestionario se comunicará a los amigos del IAC y entre la gente que lo solicite que no haya participado en las anteriores pues se hará un sorteo también se va a organizar una visita a este centro que están que han comentado Carlos y Andrés que es IACTEC que es nuestro polo es el polo más tecnológico del IAC y es interesantísimo visitarlo les animo a que se apunten a esta visita ya les comunicaremos cuando la vamos a organizar y más adelante pero no en un futuro muy lejano también queremos organizar probablemente en octubre una visita al observatorio del Roque de los muchachos que ha sido una de las peticiones que hemos recibido más de de los amigos del IAC y por mi parte Anselmo no sé si tú quieres añadir algo más simplemente agradecer a Carlos y Andrés pues esta colaboración compartir con nosotros estas pinceladas sobre ella bueno decirle a los amigos que en agosto haremos un parón a estas charlas de introducción a la astrofísica las retomamos en septiembre pero en julio a quienes tengan la ocasión de unirse tanto a la visita de IACTEC como a la del observatorio pues ahí nos vemos seguro pues nada muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente gracias muchas gracias a todas un abrazo hasta la vez gracias gracias ¡Gracias!